Le voy a lanzar a él y a todos los votantes progresistas de España un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular. Ninguna. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. El compromiso del Partido Socialista es que no va a haber ninguna gran coalición con el Partido Popular. Nosotros no vamos a pactar un gobierno con un partido político que lo que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha que banaliza la violencia de género, que banaliza la igualdad entre hombres y mujeres y que banaliza también la historia democrática de este país. Por tanto, señor Iglesias, ningún problema, ningún temor. No va a haber gran coalición con el Partido Popular a partir del 10 de noviembre. Ahora bien, me gustaría que usted respondiera a la siguiente pregunta. ¿Va a continuar usted bloqueando la formación del único gobierno posible liderado por el Partido Socialista junto con la derecha y la ultraderecha, sí o no? Responda a esa pregunta. ¿Lo va a volver a hacer una quinta vez, una sexta vez? Yo respondo claramente a su pregunta. No habrá gran coalición. Responda usted a mi pregunta. ¿Va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista por quinta vez o no? Porque creo que los votantes progresistas de este país se merecen tener una respuesta clara por parte del líder de Unidas Podemos. Mirad, amigos y amigas, necesitamos un gobierno fuerte. Necesitamos estabilidad. Necesitamos acabar con la provisionalidad que ha sufrido la política española durante estos últimos años. Es verdad que nosotros desde la moción de censura hemos hecho grandes cosas por nuestro país. Dijimos el pasado 28 de abril que queríamos abrir una senda de limpieza.